Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, como siempre, dándoles la bienvenida a un video más aquí del canal de Rodrigo Comenta. Bueno, hoy hay noticias de fin de semana, mis hermanos. Para los que estamos esperando nuestros Blu-ray clonaditos, desde luego, igual para los que están esperando la original, la noticia sirve igual. Bueno, vámonos por partes. Ya les había yo subido el menú, ya habíamos publicado el menú de Jurassic World. Este menú nos hizo favor de pasárnoslo, nuestro hermano de Cinema, HDR HD. Ya ahí está el menú, con todas sus características especiales, todo esto. Hasta el día, todavía viernes, aquí en mi localidad por lo menos, el Blu-ray de Jurassic World todavía era copia de descarga digital. Pero finalmente, hoy ya está disponible, aquí se los voy a mostrar, mis hermanos, Blu-ray, Jurassic World, El Reino Caído, El Reino Caído, esta película de Jurassic Park, Jurassic World. Ya está disponible. Ya trae su material extra, mis hermanos, para que no se estén trayendo ya las descargas digitales, ya no compren las descargas digitales, ya obsoletas. El que haya comprado su descarga digital y quiera ya ver el material extra, ya está disponible. Eso sí, lo de siempre, exíjanle al vendedor que les den 100% clon, ya no descargas digitales. Es clon, porque ya lo hay. Aquí lo tengo ya. Y aquí tiene todo el mismo material que se mostró en el video del menú. El mismo material que nos... El mismo menú y el mismo material que nos patrocinó, por decirlo de alguna manera, Cinema HDR aquí para el canal. Bueno, encontraron lo mismo. Por eso es que no les voy a mostrar el menú, ya que ya subimos un video con un menú en buena calidad para que ustedes lo vean. Y nada más reconfirmo. Ya disponible en Blu-ray con todo su material extra. Me han pedido que hablemos de la película Jurassic World, el reino perdido. Digo, el reino caído. Pero esto lo voy a dejar para otro momento. Porque vamos a hablar a profundidad de toda la saga de Jurassic Park hasta llegar, es decir, Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World y este que es Jurassic World, el reino caído, mis hermanos. Pero eso lo hablaremos en un video dedicado a todo lo que es el parque jurásico, desde luego. Aquí solamente decirles que ya no se la piensen más. 100% clon con todo y su material extra. El DVD aún no. Aún sigue siendo descarga digital el DVD. Pero para quienes tengan dispositivo Blu-ray, a la orden ya. Jurassic, Jurassic World, el reino caído. Ya disponible, mis hermanos. Bueno, entre esto, aquí vamos a abarcar varios temas. La película de Solo también ya está disponible 100% clon. Solo que como la versión original salió en dos discos, un disco. Con la película y otro disco aparte con el material extra, pues aquí no van a encontrar material extra, aunque esté clonada al 100%. Solamente trae reproducción, selector de escena, selector de audio y párenle de contar. Ni siquiera un trailer, no hay absolutamente nada, ya que esto se supone que viene en el segundo disco. Ustedes bien saben que cuando sale una película con dos o tres discos, esto sí, sucede en el mundo de los clonadores. Solamente clonan la película, nunca clonan los materiales extras cuando vienen en discos independientes. Así que aquí solamente tendrán la película, pero bueno, 100% clon con el menú que corresponde, original, con sus audios y sus subtítulos entrando en tiempo y forma. Porque lo que tenía la descarga y lo que tenía el DVD es que uno tenía que estarle picando cada que hablaban los chingados extraterrestres, los alienígenos esos de esta película de Solo, para ver qué estaban diciendo. Y tenés que estar píquele píquele al botón del audio. Aquí ya no, aquí ya pues como ya 100% clon, en automático te mete los subtítulos cuando hablan en idiomas extraterrestres, por llamarle así. Esta película, ¿por qué está en mi mano? Esto se lo voy a contar enseguida porque está pasando algo un poco preocupante para nosotros que somos los consumidores de este tipo de películas clonaditas. Un mensaje más también, mis hermanos. Deadpool 2, hemos hablado de la versión extendida, que es la que hemos conseguido casi todos. Bueno, pues si buscan la versión de cine, olvídenlo, al menos aquí en mi localidad y en varias. No es disponible la versión de cine donde viene el material extra, porque esta película, según me la conseguí con el juramento de que era la versión de cine con todo el material extra y resulta que es una cabrona descarga digital. La cual, bueno, pues como es mi proveedor de confianza y yo medio flojera calarle esta vez, me la traje confiando en él, pero se la voy a llevar la próxima semana y se la voy a poner de sombrero, porque él ya sabe que no me debe de vender estas pendejadas, él ya lo sabe, 100% clon o no me compro nada, pero bueno, es camarada y a lo mejor se le fueron las cabras, porque desde luego que está bien clonada y todo, nomás no hay material extra, es la copia de la descarga digital. ¿Yo para qué quiero esa mierda? Sí, yo ya tengo la super duper cut, ahora sí que yo quería ver todo el video musical, todo el material extra, pues me la pelo. ¿Qué quiere decir esto? Aparte esto ya me lo habían dicho, ya fue en esa edad mía, yo ya había hablado con varios vendedores y me dicen que no les llegó y que no les va a llegar la versión de cine con el material extra, que la versión extendida es lo único que habrá, así de llano. Ellos sacan solamente un disco y el que sacaron, qué bueno, que nunca sacan dos. Entonces, rara vez te encuentras las dos versiones en películas clon, rara vez te encuentras las dos versiones cuando hay dos versiones, en este caso en discos independientes. Vamos a decir, vamos a hablar de Batman v Superman, que hubo versión de cine y versión de extendida. Y sí he sabido que por ahí unas pocas, muy pocas personas consiguieron la versión extendida, lo mismo con el escuadrón suicida. Yo soy de los pocos que consiguieron una versión extendida del escuadrón de mierda, suicida, perdón, del escuadrón suicida. Después quise buscar una más y ya no la volví a encontrar por ningún lado. Es decir, que cuando son dos discos, le dan prioridad solamente a uno y el número dos lo van dejando de lado. Aquí con Deadpool es lo mismo, le han dado prioridad al Super Duper Cut, lo cual se me hace raro. Generalmente nunca le dan prioridades a las versiones extendidas, pero con Deadpool sí le han dado prioridad a la versión extendida. Y han dejado de lado la versión de cine, la que trae todo el material. Así que si no la encuentran, de plano, aquí sí quiera comprar la original, mis hermanos. Si quieren tener el doble pack, quieren completar las dos versiones, a comprar la original, mis hermanos. Que si son como yo, que a mí me vale madre que yo ya con la versión extendida soy feliz. Bueno, pues con eso será más que suficiente. Ya está clonada, desde luego. Nada más lo que hemos dicho, no hay material extra. Aquí vamos a abarcar un tema importante, mis hermanos. Hay una noticia, como lo dije al principio del video. Un poco, un poco castrosa, acá para los consumidores de películas clon. ¿De qué va el asunto? Pese a que yo ya hice mi video crítica de Solo, porque yo ya la había visto en una descarga y luego después compré este economicísimo DVD de 10 pesitos, solamente para mostrarlo para la crítica, que ni siquiera lo he visto porque tiene varios problemas este DVD. Viene en pantalla completa, cuando la pantalla es en franja y roba imagen a los lados, pero yo ya había visto la descarga que se ve perfecta. Entonces casi meramente lo compré solamente para hacer el video. Y bueno, finalmente sabemos que ya salió la de Solo en 100% clonada. Esta película, Solo, la ha comprado un familiar, que también le gusta esto del cine y todas estas cosas, y me dice que no puede reproducirse en su aparato, en su dispositivo, que es un Sony, igual que el mío. Solo que el Sony de él es una generación más nueva y mi Sony es una generación un poquito más para atrás. Lo compré hace como 5 años. El primero que compré, tengo dos, uno hace como 7 años y luego el otro tendré unos 5 años atrás o 6 que lo compré. Por ahí así, ya no son tan actuales. Pero aquí pasa lo siguiente, y les voy a contar toda la historia, mis hermanos. Él compró esta película y no la puede reproducir en el Sony. Pero también me dijo que compró Thanos, Infinity Wars, Black Panther, y no puede reproducirlas, pese a que él va con el mismo distribuidor de películas que voy yo. Y no las puede reproducir, y le dije, no me estés tomando el pelo, porque yo estas películas puedo verlas perfectamente en mi dispositivo. Y hasta ahora en el canal nadie me ha dicho lo que tú me cuentas. Y me dice, pues mire tío, llévesela. Llévesela, yo aquí no la puedo ver, más se la regalo. Ya ven cómo, si se pueden llegar las cosas regaladas, mis hermanos. Llévesela. Si la puede usted ver allá, pues quédese con ella. A mí no me sirve, tendré que comprar la original, maldita sea. Pero es tan mala la película que ni la original compraré. Y me la he traído, bueno, claro que él me la metió ahí en su dispositivo, en un Sony que es similar al mío, pero como más compactito. El mío todavía es de esos grandes. Y el de él es un poco más compactito. Es una versión más nueva. Entonces le dije, no, estás mal, a ver, vamos a checarlo. Y lo metió. Y efectivamente se queda el disco, gire y gire y gire. Y nunca arranca la reproducción. A lo más que llegue es que te abre como que el menú de inicio. Pero donde tú escoges idioma, inglés o español. Para luego pasar al menú real. Ya del contenido del disco. Y no entró. Se quedó así, lo volvimos a probar. De plano se quedaba la pantalla en negro. Le dije, bueno, déjame ver. Dije, a lo mejor te ha salido mal el disco. Y lo voy con aquel y que lo cambie. Bueno, pues ya llegué aquí. Ya probé el disco. Y aquí sí puedo verlo. Ojo, lo que les voy a decir. Yo también tengo dos dispositivos Blu-ray. En el que uso más cotidianamente, que es el más antiguo. Que es donde yo pruebo todo y checo todo. Pude verlo. Hay menú. Trae todo. Ya reproduje la película. Le di Next. Funciona perfectamente. Pero luego lo puse en el siguiente dispositivo. En el otro que tengo. Que es una generación de un año o dos de diferencia el que tengo. Que casi no uso. Lo tengo ahora sí que de respaldo. Y lo puse ahí. Y ya no funcionó. Me hizo la misma falla que tiene acá mi sobrino. Ya me dice que no se puede reproducir el disco. Entonces él me dijo que la de Infinity War y la de Black Panther. Y ¿Cuál otra más? Black Panther, Infinity War y Thor Ragnarok. No le estaban funcionando en su dispositivo. Entonces yo he tomado mis copias y las he introducido en el dispositivo. Que casi no uso. En el que tengo de respaldo. Les digo mis hermanos. Y no las levanta. Pero en el dispositivo más. Modelo más antiguo. Sin ningún problema. Bueno pues esto me llevó a la tarea de investigar. Que está ocurriendo con las pelis. Y nada más está ocurriendo con las de Disney. Me llevó a investigar que está ocurriendo con los Blu-ray. Clonados de Disney. Todo lo que es Marvel. Todo lo que es Star Wars. Todo lo que está produciendo Disney. De digamos del último año para acá. De empezar de este año hacia acá. ¿Qué está sucediendo? Porque todavía yo metí Guardianes de la Galaxia. Volumen 2. Ya probé aquí en mis dos dispositivos. Y en todos funciona perfecto. Es a partir de Thor Ragnarok. Yo no me había dado cuenta. Porque como les llevo dicho. El DVD más nuevo. Vamos a ver que me ha llegado un aviso. Que se nos está acabando la batería. Ahorita lo resolvemos. Listo. Batería cargándose. Así de práctico mis hermanos. Les llevaba dicho yo que yo tengo. Vaya. Yo le cargo la mano más al Blu-ray más antiguo. Porque no me da ningún problema. De hecho ninguno me ha dado problema. Y el otro es el modelo más actual. Ya lo llevo dicho. No tengo como que de respaldo. Pues por si un día se me descompone el primer modelo. Pues tengo el otro. Bueno. Pues sí. En el modelo más reciente. No los toca. Y el de mi sobrino es un modelo todavía más actual. Y no los levanta. Pero parece que este es un problema solamente los que tengan reproductores Sony. Porque como les llevo dicho. Ya me puse a investigar. Por un lado y por otro. Incluso ya platiqué esto con los distribuidores de estas películas. Y me dijeron que efectivamente Disney ya no sabemos a ciencia cierta si tengan un convenio ya con Sony. Pero todos los reproductores Sony ya vienen con un candado para no darle lectura a los Blu-ray clonados de Disney. Ya no se les puede dar reproducción a los discos de Disney. Y nada más. Exclusivamente cualquier otra película funciona perfectamente. Pero Disney es la primera que empezó con esto. Así que muchos de nosotros tenemos reproductores un poco antiguos. Y no estamos teniendo problemas. Pero las personas que tienen reproductores de Blu-ray de última generación. O de unos tres años para acá. Ya no les van a funcionar los Blu-ray clonados de Disney. Ya sea Marvel. Ya sea cualquier película animada de Disney. Disney actual. O Star Wars. Ya no funcionarán. Porque no los acepta. Se queda ahí en el limbo. Y no te reconoce. Se activa un seguro. Y te deja hasta bloqueado el aparato. Que tienes que desconectar y volver a encender. Para poder sacar el disco. Entonces mis hermanos. Recomendación. En estos momentos. Quien tenga Blu-ray generaciones de unos tres años para acá. Que digas tú hace tres años compré mi Blu-ray Sony. Solamente hablo de la marca Sony. Ya no pierdan tiempo en comprar clonadas. Ya no las reproduce mis hermanos. Yo como quien estas películas diría yo. Ya me quedaran como basura. Pero no. Tengo mi reproductor más antiguo. Que si las reproduce. Y tengo por ahí un Samsung. Que también las reproduce. Solamente es cosa de Disney y Sony. Que se han puesto ya firmes. Para que ya no sean reproducibles las copias clonadas. En sus dispositivos más actuales. Si compras tú la versión 3D. Que es lo que yo chequé. La de Infinity War. La que viene 100% clon. No la puedo tocar en el Sony actual. Pero si meto la versión 3D. Que ya viene con un menú de Pirata Share. Esa si la lees sin ningún problema. Es decir que la copia 100% clon Sony. De reproductor Sony. En películas Disney. Vuelvo a repetir. Ya no son legibles. Por los nuevos reproductores mis hermanos. Así que bueno. Si tú eres de los que tienen un antiguo. No te preocupes. Si tienes uno como yo. De hace 5 o 6 años. No pasa nada. Funciona perfecto a tu película. Pero si tienes un reproductor actual. Ya están con candado. Ya no son reproducibles por ahora. Así que compren la 3D. Se van a perder el material extra. Pero cómprense la 3D. Que esa si viene abierta. Botada de todo tipo de candados. Esta es la información mis hermanos. Hombre. Ya tenía yo bastante tiempo. Que no iba con mis proveedores. A comprar mis películas allá. Porque ya les digo. Que aquí por aquí. Cerca de mi colonia. Porque aquí un amigo. Está poniendo. A vender películas. Y tiene bastante buen surtido. Solo que a veces le falla. En traer las 100% clonadas. O se tarda mucho. Como luego él se hace. De mucha descarga digital. Tarda mucho en traer las 100% clonadas. Y pues. Es cuando ya tengo que ir allá. Con mi oficial. Es la verdad. Que ahí ya no hay ningún problema. Así que. Pero generalmente. Ya también se está poniendo. Actualizado este chavo. Y trae todo lo. Clonado. Ya no. Ya tenía tiempo. Que no iba. Y a ese mercado enorme. Que aquí llaman la pulga. Y el día que fui hoy. Mis hermanos. Me encontré muchos puestos. Que ya no existen. De películas clon. Y los otros que quedan. Ya no. Ya no se dedican a la pura película. Ya están vendiendo. Que calcetitas. Que botas. Que zapatos. Que memorias USB. Ya están vendiendo. Otro tipo de artículos. Y el espacio de las películas. Lo han reducido. Y me quedé platicando. Un rato con uno de ellos. El día de hoy. Pues camaradas. Vamos y. Digo camaradas. No de que de peras. Pero sí. De que como soy su cliente. Pues platicamos un rato ahí. Y me estaba diciendo. Me decía mi camarada. Dice. Dije. Oye. ¿Cómo va? Dije. ¿Por qué tienes tan reducido el puesto? Todo esto. Y me dice. Me dice. Me dice. Mire don Rodrigo. Ya aquí a nosotros. A la película. Ya se le está llevando la chingada. Al clon. Dice. Ya la gente. Ya no le está entrando. Dice. Y como nos está llegando mucha descarga digital. La gente no quiere eso. Vienen y buscan el 100% clon. Y si es la descarga no se la llevan. Y entonces yo le dije. A él. Le dije. Pues es que hay una justa razón. Las descargas digitales. Hay un montón de servidores en YouTube. Digo. En. 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 Un solo peso. Con que tengas una memoria y espacio suficiente. Bajan la película. En la misma calidad que el Blu-ray. Y no pagas un solo peso. Son servidores. Clandestinos. Apócrifos. Y también está la descarga legítima. Donde tú vas y pagas. No sé. 200 pesos. Y te descargas la película. Y si tú. Y si ustedes. Que eso es verdad. Y yo. Una vez ya lo había platicado con él. Le dije. Si ustedes van a seguir metiéndoles películas. Con descarga digital. Esto no va a terminar bien. ¿Por qué? Porque en un inicio. No existían las descargas digitales. En el Blu-ray. En el Blu-ray. Era la garantía. De que cuando lo comprabas. Te llega. Era una copia 100% clon. No tenía ni que calarla. Ni preguntarle. Ya es clon. ¿No? En el Blu-ray. Era exclusivamente. Para las películas 100% clonadas. Pero luego. Como las descargas digitales. Ustedes bien saben. Que salen al mercado. Hasta un mes antes. Que la. Oficial. Físico. El formato físico. Pues entonces. Los pirateros. Empezaron. A copiar. Las descargas digitales. Y a meterlas en un Blu-ray. Y entonces. Ya la gente. Que le gusta estas películas. Que incluso. Como yo. Las colecciona. No le hace que sean piratas. Mientras sean. 100% clon. Para mí. Son coleccionables. Lo que se compra. La original. Y si no se compra. No importa. Yo me quedo con mi copia. Con mi copia. 100% clon. Pero al momento. De meter las descargas digitales. Yo una vez. Platicando con él mismo. Le he hecho. Esto les va a traer. Un chingadazo. Bien dado. Porque. La gente. No queremos descargas. No queremos descargas. Tan gratis. Entras a cualquier servidor. De Google. Y son gratis. Descargas en buena calidad. Bueno. Pues al parecer. El exceso de ventas. De descargas digitales. Ha comenzado a pegarles. A los puestos. Del pirataje. La gente. Ya no confía en ellos. Tiene que ser. Muy jalador. El vendedor. Por ejemplo. Con el que voy yo. Él me permite. Checar las películas. Y si no es lo que yo estoy buscando. Si no es 100% clon. No hay ningún problema. No sabes que no me la llevo. Me busco otra. O no me traigo nada. Él ya lo sabe. Pero vamos. Ya. Tenemos años. Que él me vende. Y yo le compro. Entonces hay esa confianza. Pero hay otros vendedores. Que no quieren calar las películas clonadas. Que incluso se disgustan. Estos cabrones. Porque le dices. A ver. Chécame la película. Porque yo quiero la 100% clon. Y hombre. Casi te la arrebatan. De las manos. Pues si quieres. Si no. Pues no se lleve nada. ¿Verdad? Bueno. Es cabrones. Yo ya no les compro absolutamente nada. Por eso es que voy con una o dos personas. Que ya tengo bien. Bien señaladas. Quienes son los que me dan un buen servicio. Bueno. Agreguen. La desfachatez. De estos vendedores. Mierda. Porque hay buenos vendedores. Pero también hay vendedores. Mierdas. Léperos. Corrientes. Mierdas. Así. Lo que se entiende. Mierdas. Que se molestan. Porque les dices. Ya salió la clon. Pues ya salió. Y punto. Ya salió. Lo que hay es lo que hay. Sí. Se encabronan. En vez de decir. No mira. Sabes que todavía no es clon. Pero ya se ve bien. O la chingada. No. Se encabronan. O simplemente dicen. No. Sí ya. Llévesela. No te la calo. Pero llévesela. Por eso siempre les hago el hincapié. Escojan a un. A algún vendedor. Que sea de su confianza. Con el cual. Ustedes le compren con constancia. Y ya entonces llegan con él. Y digan. A ver. Déjame calarla. Calamela tú. Que no les mienta. Bueno. Finalmente. Esas actitudes. De muchos. Porque la gran mayoría son unos mierdas. Eso es la verdad. Pocos son los que son amables con sus clientes. Y pues por eso. Sus puestos subsisten. Por su amabilidad. Es más. Este me ha dicho a veces. Sabes que no me ha llegado. Es la pura pinche descarga. Y la chingada. Yo ya la quiero ver. Pues échame la descarga. Que cuando te llegue el clon. Te la vuelvo a comprar. Son 20 pesos. O 10 pesos. No duele gran cosa. Es poco dinero. Sí. Pero por la honestidad. Lo convencen a uno. Pero con cabrones. Déspotas y mierdas. Pues no se les compra absolutamente nada. Desde luego. Bueno. Esas actitudes. Más el hecho. De que el mercado del pirataje. Se está llenando de pura descarga digital. La cual. Como ya hemos dicho. Se puede conseguir gratuitamente. A través del mismo. Gogles. O goggles. Como se diga. Me decía este. Este proveedor. Me decía. Nos está pegando. Con todo. Creo yo. Que en un poco tiempo. Tendremos que dejar este negocio. Porque la gente. Pasa lo siguiente. Las descargas digitales. No las quieren. Me decía. Y le dije. Y entonces yo le decía. Yo volví a replicarle. Le dije. Así es. Ya lo habíamos comentado. Y yo te lo digo. Que. Yo venirte a pagar. Aunque sea los 20 pesos. Por una descarga. Que yo sé que está gratis. En. Gogles. No te los daría. Por eso es que yo vengo. Y busco mis clones. Porque allá hay material extra. Selección de escenas. Subtítulos. Todo. Y la descarga digital. Que ofrece la película. A lo mucho audios y subtítulos. A veces. Y párale de contar. Dije. No. No ofrece gran cosa. Aunque la calidad del video. De la película. Sea muy buena. Excelente. 1080p. Excelente. Pero. Le falta todo ese material extra. Que debe de tener un formato físico. Eh. Y ya él me comentaba. Decía que tienen ese problema. Que es muy posible. Que ya me dice. Mira. Pues ya. Acá. Fulano. Mengano. Aquel. Ya desaparecieron. Dejaron de vender película. Y. Dejaron el negocio. Pues sí. Mis hermanos. Así es. Parece ser que el pirataje. Va rumbo a la extinción. Gracias a la descarga digital. Gratuita. Y incluso a la que es. Eh. De venta. De los mismos estudios. De cine. La que te ponen en venta. Más la que es gratuita. Han venido. A partirle la madre. Al negocio físico. Del pirataje. Eh. Que les digo yo. Allá donde yo voy. Más o menos había unos 30 o 40 vendedores. Esta vez que fui. Si me encontré 10. Fueron muchos. Los otros 20. O cambiaron. De. Negocio. Ya no venden películas. Ahora venden. Pantalones de mezclilla. Camisas. Ropa interior. Eh. Y los otros de plano. Se retiraron. Ahí están los huecos solos. Donde antes estaban. Eh. Así son las cosas. Mis hermanos. Así es. Cuando empiezas a vender basura. Si. Si. Si realmente se limitaran. Eh. A vender las copias. 100% clonadas. Eh. Las personas que. Que clonan estas películas. Que de por sí. Vamos a dejarnos de tonterías. Ya sabemos que es un delito. La clonación. La clonación. Y la piratería. Es un delito. No importa que aquí en México. No se castigue. Y se. Y se deje. Negociar con el pirataje. A placer a los. Industriales del pirataje. No importa. Se supone. Es un delito. Todo lo sabemos. No es delito. Comprarlas. A mis hermanos. Delito es. Eh. Consumir. Consumirlas tampoco. Delito es. Hacerlas. Y venderlas. Así que cuando uno compra una película. Clon. Uno no está delinquiendo. Uno compra un producto y punto. Los del delito. Son los que. Los laboratorios. Donde se hacen estas películas. Que operan a veces. Bajo la. Supervisión. Y la aceptación del gobierno. Al menos aquí de México. Esa es la verdad. Entonces. Eh. Vaya. Los delincuentes se coluden con esto. Si no pasa nada. Entonces. ¿Por qué habría ser delito? Que alguien compre una película de estas. No lo es. Eh. Si quisieran acabar con el delito. Cerraban todos estos laboratorios. De inmediato. Que es tan fácil de cerrar. Pero. ¿Qué les digo yo? Mis hermanos. Esto no va a ocurrir. Este es mi México. Chulo, lindo y querido. Por eso lo queremos tanto. Porque aquí se puede hacer de todo. Y hay de todo. Mis hermanos. Eh. Aquí. Aquí se puede hacer. Eh. Uno de cualquier negocio. Cualquier cosa para hacer. El día al día. No para hacerse rico. Pero para sobrevivir al día a día. Bien mis hermanos. No me voy a extender. Porque el tiempo se me está terminando. Eh. Pues eso mis hermanos. Parece ser. Que al menos. Aquí en México. La extinción. Del Blu-ray. Formato físico. Clonado. O pirata. Ha comenzado. Mis hermanos. Ya no. Ya no surten los puestos. A reventar. Como antes. Ya traen sus. Siete. Ocho. Diez copias de cada uno. Eh. A lo mucho. Y. Ya. Me lo dicen ellos. Las ventas. No están. Ni siquiera. Al 30% de lo que vendían. En un inicio. Cuando el Blu-ray. Pum. 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 Una ribota. Llegó con todo. Aquí. El Blu-ray. El Blu-ray. Pirata. Vino a partirle su madre. Al Blu-ray original. En las tiendas de autoservicio. Porque hombre. Te costaba. Eh. Trescientos. 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 Una original. Y una mierda de estas. Pues te cuesta. Veinte pesos. Y traen el mismo contenido. Exactamente. Pues claro que en un inicio. Como lo llevo dicho. Todo era clonado. Pues por eso le partían su madre. A la original. A los Walmart. A las comerciales. A los Megas. A todos estos tipos de negocios. Chedraguis. Y todo eso. Les pusieron en su madre. Ellos ya casi no venden. Aquí en México. O al menos en mi localidad. Aquí ya no te encuentras películas. En un Walmart. O en un Chedragui. O en una tienda de convenio. Difícilmente. O te hallas de esas rematadas originales. De a diez pesos. Pero películas. Que ni su puta madre las han visto. Así. Películas raras. Random. Eh. Bueno. Pues aquí está el momento mis hermanos. De que. Eh. Lo que parece imposible. Habrá que irnos. Haciendo a la idea. Que tendremos que cambiar. Al formato digital. Totalmente. Yo en lo personal. No me gustan los formatos de descarga. A mí me gusta. Aunque sea pirata. Pero cuando más. Es una original. Mucho mejor. Una. Una física. Porque aquí tú ves la caja. Este. Ves su contenido. Vamos a hablar. Por ejemplo. Una original. Ves tu caja. Ves su contenido. Disfrutas la. Eh. Disfrutas el. 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 ¿Cómo se le llama esto? La litografía. O el pintado que trae el disco. Se me fue el nombre. Luego cuando traen su slipcover. Pues una chulada mis hermanos. Cuando son originales. Eh. Cuando son clones. Bueno. Pues no disfrutarás de todo eso. Pero disfrutas la película. Esa es la verdad. Con el mismo contenido que tiene la original. Pero ahora. Que quieren. Y que han llenado el mercado. De copias digitales. Las cuales. Como una opción. Está bien. Para verla rápido. Está bien. Pero que luego ya muchas películas. Ya no las trasladan. De la copia digital. Ya no la trasladan al clon. 100%. Ahí se van a quedar. Mis hermanos. Y las descargas digitales. De una vez lo digo. No tienen por qué prosperar más. Porque están gratis. Dentro de. Las plataformas. Eh. Para qué gastar en una descarga digital. Si está ahí gratis. Que es lo que tengo rato ya diciendo. Eh. Y eso es lo que les ha venido a pegar. A estos señores del pirataje. Ellos arruinaron. La industria de la. De la película original. Pues ahora. Lo que es gratis. Por sus precios tan baratos. Le pegaron duro. A las tiendas con productos originales. Bueno. Pues ahora. La descarga ilegal gratis. O legal incluso. Viene a pegarle al piratero. Y bueno. Parece ser. Que. Que nos acercamos. A la extinción del formato físico. No digo original. Pero si por lo menos. Clonado. Si ustedes ya compran un DVD clonado. Difícilmente ya traen material. Ya también todo es de descarga. Y con eso se quedan. Ya no meten rara vez. O cuesta mucho trabajo. Encontrar las copias. 100% clon. Pues todo esto. Les va a venir a poner en la madre. Es la verdad. Dejaron. Empezaron a meter basura. Por tal de cumplir con un mercado. Antes de tiempo. Pues hombre. Mi hermano. Te esperas. Y cuando está el original. Ahora sí. A vender sus.